Bueno, hoy le traigo una nueva reacción, en Poco no Hero, cuarta temporada, capítulo 1. Después de como año y medio de espera, porque entre medio salió la película y se anunció un OVA y toda la mierda, entonces se atrasó mucho más la serie, o sea que tardaban mucho menos en salir, ya terminaba, pasaba un par de veces y salía la próxima temporada, y ahora ya desde que salió el último capítulo de la tercera no me acuerdo de nada, sinceramente. Me acuerdo hasta más o menos en el capítulo 10 o 11 que fue ese capítulo épico, pero después toda la NAS, más o menos no me acuerdo, o sea que pasó mucho tiempo. Bueno, sin más que dar vueltas, me vamos con el 3, 2, 1. Bueno, esto es algo que pasó antes, si no me lo recuerdo, que ahí es cuando se dice que se puede convertir en héroes. Está lo de la segunda temporada, deja un poquito de volumen, el asesino de héroes. Ah, están haciendo un pequeño resumen, supongo yo, sí. Es tu turno de resumirlo. Pero me la sé, papá. Superhéroes. Pero me la sé, al Mike, papá. Oh, ese es el Lopelín de... Oh! Referencia en el, ¿no? Al fin, un poco nos giró, la puta madre. Me cae, mi héroes. Bien, bien, bien. Ah, empieza el Lopelín en el de una. Tiene toda la mano atajeada. De tanto. Vamos a ver, ¿qué talco? Empezó tranqui y bajo, a diferencia de los anteriores openings, si no mal recuerdo. Ahí están todos los protagonistas, no me los acuerdo. La gorda, todo rico. Cachan. ¿Cómo olvidarme de cachan? Ah, ahí están los 3. Es... Oh, hay más. Oh, oh. Esos son nuevos. Eso sí que no los recuerdo. Ahí está la nueva Loli, que estuve viendo imágenes de ellas. Al Mike desinflado. Ahora es cuando sube. Ah. Oh, vamos a ver al... El culiao este en acción. Se ve que, por lo que estoy escuchando, esta Loli va a ser bastante importante en este arco. O... Al menos eso lo estuve escuchando por ahí. O leyendo. No sé si... Ahí hubo acá, mirá. Oh, se la agarró yo. Oh, ahí está. Sí, me estaba. Uf, que recuerdos. Oh. Sí. Al momento. No me digan. Oh, o sea que la película... La película sí es... ¿Es Lore? Periodista independiente. Parece que va a ser un pequeño protagonista. O personaje. Oh. La divierte a los villanos. Hay. Ahí eso estaría más. Va a adivinar lo de OneFo. Un sucesor. Pero... Pero el culiao que la tiene súper clara. ¿Qué turbio sería tener a alguien en tu casa sacando fotos y haciendo preguntas? Yo quería una chica Pero no es un criminal, anda cerca Pero anda cerca Me reí porque estaba ahí la chica, que se veía y a la vez no Queriendo llamar la atención Pero me voy a sacar, papá No se había demorado Desenfoque desde abajo Ahí están comentando todas las demás habilidades Es algo que se repitieron todos los demás ¡Gorda! ¡Ochaco! ¡Ochaco! Un quinto miembro Sabes lo que significa, ¿no? ¡Ah! Está cargando el celular ¡Maldito Pikachu! ¡Oh! Pero qué buen servicio, ¿no? Ahí está el todo rico Ah, espérame Mira esas fotos, papá Esa pose Esa es bastante difícil ¡China! 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 Ahí está Deku Él aumenta su poder Pensé que a lo último se le iban a dejar a Deku Pero son tantos, vieja Ya lo tiene enfocado Tan rápido Ah, y ahí cuando vea la relación De estos dos Uh, ya lo cachó, weón Pero ni siquiera Llega mitad de capítulo Y ya lo sacó Que buen servicio, ¿no? No deja hacer a Mike Número uno Son partes de él Por el ojo Objetivo del cuerpo Chucha, ya lo descubrió, weón De todo No me da confianza ese men Capaz que me equivoco, no lo sé Pero Oh Alta selfie, perro Capitulo muy bueno, sinceramente Hace mucho que no había Bukunohiro Así que me trae muchos recuerdos lindos Como dije Esta nena va a tener Esta loli Va a tener mucho que ver En el anime Al parecer No lo sé No sé ni el nombre Pero por lo que vi en imágenes Parece bastante Importante No lo sé A ver A ver Adelantos para el próximo capítulo Ahí están los villanos Ya se habían tardado Para En aparecer Próximo 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 Uf, que pocas ganas de vivir Próximo Próximo Hasta acá la reacción Ojalá que les haya gustado Hasta la próxima Chau Próximo 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 Gracias.